El secretario de Salud de Yucatán, Eduardo Mendoza Mésquita, señaló que en lo que va del año se han reportado ya 1.500 casos de varicela en lentidad, pero descartó que sea una cifra alarmante. En comparación del 2017, el funcionario estatal dijo que al momento se registran 700 casos más que en el mismo periodo, pero del año pasado. La varicela dijo que es una enfermedad que tiene tratamiento médico, que es un virus benigno, autolimitante y recalcó que una vez que te da ya no se repite. Comentó que la población no debe alarmarse y mucho menos caer en pánico, pues de los casi 2 millones de habitantes de Yucatán, solo 1.500 padecen varicela y dijo que el número es bajo. Sin embargo, exhortó a la población a no bajar la guardia y ante cualquier situación acudir al centro de salud más cercano. Con imágenes de David Villalobos e información de Francelipat, Notivision.